Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro Que mi corazón es duro, pero aquel día flojé De que mi recho querido y el pago donde nací Donde tan feliz viví, alegremente cantando En cambio hoy vivo llorando, igualito que el Crespi Los años y las distancias jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche el olvido Ay mi Santiago querido, yo añoro tu quebrachal La otra noche mis almohadas mojadas las encontré Mas ignoro si soñé o si despierto lloraba Y en lontana esa mirada el rancho aquel que dejé Mañana cuando me mueras y alguien se acuerda de mí Paisa nos voy a pedir antes que llegue el momento Tíreme en el campo abierto pero allí donde nací Aquí me engancho Aquí me engancho Yo no sé qué haría si tú me dejas Yo no sé qué haría si tú no estás Solo creo que andaré toda la noche Gritando tu nombre mi amor sin descansar Sin tus ojos que alumbraban mi sendero En mis noches de largo deambular Solo espero encontrar aquel camino Donde un día mi amor te puede encontrar Mi amor Yo no sé qué haría si tú me dejas Yo no sé qué haría si tú no estás Solo creo que andaré toda la noche Solo creo que andaré toda la noche Gritando tu nombre mi amor sin descansar Sin tus ojos que alumbraban mi sendero En mis noches de largo deambular Solo espero encontrar aquel camino Donde un día mi amor te puede encontrar Solo espero encontrar aquel camino Donde un día mi amor te puede encontrar Mi amor A bailar con el continuado del quinto De tu imperial patrón Así que pasamos patrón Esto nunca se acaba Con sabor de Santiago Yolanda Yolanda tú eres mi vida Tú lo tienes que entender Que cada día te quiero Y que sin ti no sabría qué hacer mi bien Tú piensas que son mentiras Todo lo que digo yo No crees que por ti lloro Y hasta de noche no duermo pensando en vos Hasta cuando yo seré un mendigo de tu amor Hoy ya no me quedan fuerzas en mi corazón Hasta cuando yo seré un mendigo de tu amor Hoy ya no me quedan fuerzas en mi corazón Yolanda tú eres mi vida Yolanda tú eres mi vida Tú lo tienes que entender Que cada día te quiero Y que sin ti no sabría qué hacer mi bien Tú piensas que son mentiras Todo lo que digo yo No crees que por ti lloro Y hasta de noche no duermo pensando en vos Hasta cuando yo seré un mendigo de tu amor Hoy ya no me quedan fuerzas en mi corazón Hoy ya no me quedan fuerzas en mi corazón Y no me quedan fuerzas en mi corazón Y no me quedan fuerzas en mi corazón Juan Carno Hace dos noches que estás en mi recuerdo Hace dos noches que no te puedo hablar Yo no comprendo por qué me has olvidado Si me juraste que siempre me amarás Hace dos noches que sufro este silencio Y me desvelo pensando adónde estás Yo no comprendo qué es lo que está pasando Y me atormento en esta soledad Vuelve mi vida, vuelve mi amor Te extraño tanto, mi corazón Vuelve mi vida, vuelve mi amor Te extraño tanto, mi corazón Así te vivo extrañando, linda Hace dos noches que estás en mi recuerdo Hace dos noches que no te puedo hablar Yo no comprendo por qué me has olvidado Si me juraste que siempre me amarás Hace dos noches que sufro este silencio Y me desvelo pensando adónde estás Yo no comprendo qué es lo que está pasando Y me atormento en esta soledad Vuelve mi vida, vuelve mi vida Vuelve mi vida, vuelve mi amor Te extraño tanto, mi corazón Vuelve mi vida, vuelve mi amor Te extraño tanto, mi corazón Hay que mereñecer, patrón Así como pasa ¡Vamos, quito, vamos! ¡José! ¡Ay, mi lejito, voy a bailar con su tonto! ¡Vamos, quito! ¡Eso, eso! ¡Sabrosito! Y no permiso, señores A Santiago quiero cantar De una mujer muy bonita Que muy solita se quedó allá Esperando que yo vuelva Para su brazo de nuevo estar Y para besar su pelo Que con el tiempo planteado está Madre, madre querida Que Dios bendiga por siempre a ti Madre, vieja querida Que Dios bendiga por siempre a ti Madre, madre querida Que Dios bendiga por siempre a ti ¡Vamos, quito, vamos! ¡Vamos, Ariel, vamos! Pido permiso, señores A Santiago quiero cantar De una mujer muy bonita Que muy solita se quedó allá Esperando que yo vuelva Para su brazo de nuevo estar Y para besar su pelo Que con el tiempo planteado está Madre, madre querida Que Dios bendiga por siempre a ti Madre, vieja querida Que Dios bendiga por siempre a ti Siga, siga, siga bailando Que no se me canse, patrón Quiere que se aproxima fin de año nomás ¡Aviva Santiago! Que feliz yo seré Si me entregas tu querer Ese amor que yo siempre para mí quise tener Que feliz yo seré Si algún día fueras mía De verdad no sé qué haría Siendo el dueño de tu amor De verdad no sé qué haría Siendo el dueño de tu amor Morena linda Tú eres mi amor Tú sos la dueña De mi corazón Morena linda Tú eres mi amor Tú sos la dueña De mi corazón ¡Seguro mamita! Así, así, así ¡Ay, patrón! ¡Qué hermosa fiesta! Que feliz yo seré Si me entregas tu querer Ese amor que yo siempre para mí quise tener Que feliz yo seré Si algún día fueras mía De verdad no sé qué haría Siendo el dueño de tu amor De verdad no sé qué haría Siendo el dueño de tu amor Morena linda Morena linda Tú eres mi amor Tú sos la dueña De mi corazón Morena linda Tú eres mi amor Te extraña tanto Mi corazón Y nos vamos con las palmas ¿Qué pasa con las palmas? Hay que hacer palmas Hay que bailarnos con palmas Sí, 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 sí Me quemaste la existencia Con tu firme confección Esa triste experiencia Que pasamos tú y yo No me culpes del momento No me culpes por favor Lo culpable de este encuentro Se radica entre los dos Y ahora me dices culpable de tu enorme padecer Por sentir las novedades de un bebé que va a nacer Yo te dije claramente de la cruz que besé en mí Y simplemente yo he sido por amor lo cometí Y ahora me dices culpable de tu enorme padecer Por sentir las novedades de un bebé que va a nacer Yo te dije claramente de la cruz que besé en mí Y simplemente yo he sido por amor lo cometí ¡Seguro mamita! ¡Seguro mamita! ¡Sabrosito no! ¡Otra más! ¡Esto se va a acabar! O lloraste esa amargada al perder tu amor legal Y saber que te engañaba con la amiga de tu hogar Yo te pido mil perdones, odación que cometí Yo comprendo las razones que sentiste por mí Y ahora me dices culpable de tu enorme padecer Por sentir las novedades de un bebé que va a nacer Yo te dije claramente de la cruz que besé en mí Y simplemente yo he sido por amor lo cometí Y ahora me dices culpable de tu enorme padecer Por sentir las novedades de un bebé que va a nacer Yo te dije claramente de la cruz que besé en mí Y simplemente yo he sido por amor lo cometí Por amor lo cometí Por amor lo cometí Por amor lo cometí Alza tu copa compadre Que vamos a festejar Con vino y mucha cerveza Vamos juntos a brindar Por el año que se aleja Y por el que va a llegar Alza tu copa compadre Y brindemos por la paz Todos cantaremos Con mucha alegría Y que se divierta Toda la familia Porque ya ha llegado La Navidad Trayendo alegría Y felicidad Alza tu copa compadre Que vamos a festejar Con vino y mucha cerveza Vamos juntos a brindar Por el año que se aleja Y por el que va a llegar Alza tu copa compadre Y brindemos por la paz Todos cantaremos Con mucha alegría Y que se divierta Toda la familia Porque ya ha llegado La Navidad Trayendo alegría Y felicidad Trayendo alegría Y felicidad Trayendo alegría Y felicidad Cuando tus ojos se miran en mis ojos Siento en mi alma Siento en mi alma Esa felicidad De estar contigo De estar unido Necesito quererte mucho más Cuando tus ojos se miran en mis ojos La luz del día Y la luz del día Despierta nuestro amor Y me regala Con tu mirada Esta alegría Que nace entre los dos Y me regala Con tu mirada Esta alegría Que nace entre los dos Porque me voy a morir Si no me quieres mirar Si son tus ojos Los que calman mi ansiedad Porque me voy a morir Si no me quieres mirar Si son tus ojos Los que calman mi ansiedad Mamita Que no me quieras mirar Otra vez Así Cuando tus ojos se miran en mis ojos Siento en mi alma Esa felicidad De estar contigo De estar unido Pues necesito quererte mucho más Cuando tus ojos se miran en mis ojos La luz del día Despierta nuestro amor Y me regala Con tu mirada Esta alegría Que nace entre los dos Y me regala Con tu mirada Esta alegría Que nace entre los dos Porque me voy a morir Si no me quieres mirar Si son tus ojos Los que calman mi ansiedad Porque me voy a morir Si no me quieres mirar Si son tus ojos Los que calman mi ansiedad Como podré decirle que la quiero Si anoche en sueños Estas mías Estas mías las sentí Como podré decirle que la amo Y que siento sus manos acariciándome Como podré decirle que la amo Y que siento sus manos acariciándome Eres bonita que quisiera Eres bonita que quisiera darte el mundo Un mundo lleno de felicidad Como quisiera ser dueño de tus besos Y en todo momento tu cuerpo acariciar Como quisiera ser dueño de tus besos Y en todo momento tu cuerpo acariciar Como podré decirle que la quiero Si anoche en sueños Si anoche en sueños Estas mías las sentí Como podré decirle que la amo Y que siento sus manos acariciándome Como podré decirle que la amo Y que siento sus manos acariciándome Eres bonita que quisiera darte el mundo Un mundo lleno de felicidad Como quisiera ser dueño de tus besos Y en todo momento tu cuerpo acariciar Como quisiera ser dueño de tus besos Y en todo momento tu cuerpo acariciar Toda la noche te sueño Que estás dormida en mis brazos Me da miedo despertarme Y no encontrarte a mi lado Y no encontrarte a mi lado Tú sabes que yo he nacido Tan solo para quererte Si un día tú me faltaras Antes prefiero la muerte Si un día tú me faltaras Antes prefiero la muerte Muñequita por mi adorada Sos tan bonita como una flor Quiero besar esos labios rojos Y entre mis brazos apretarte mi amor Quiero besar esos labios rojos Y entre mis brazos apretarte mi amor Y entre mis brazos Toda la noche te sueño Que estás dormida en mis brazos Y entre mis brazos Y entre mis brazos apretarte mi amor 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 Con que el resplandó Música Alza tu copa compadre Que vamos a festejar Con vino y mucha cerveza Vamos juntos a brindar Por el año que se aleja Y por el que va a llegar Alza tu copa compadre Y brindemos por la paz Todos cantaremos Con mucha alegría Y que se vivienda Toda la familia Porque ya ha llegado La Navidad Trayendo alegría Y felicidad Felicidad de su mayor Felicidad de su padre Felicidad de su padre Vamos a bailar Un poquito Alza tu copa compadre, te vamos a festejar Con vino y mucha cerveza, vamos juntos a brindar Por el año que se aleja y por el que va a llegar Alza tu copa compadre y brindemos por la paz Todos cantaremos con mucha alegría Y que se divienta toda la familia Porque ya ha llegado la Navidad Creciendo alegría y felicidad Yo quiero otro vasito nomás Todos cantaremos con mucha alegría Y que se divienta toda la familia Porque ya ha llegado la Navidad Creciendo alegría y felicidad Felicidad, creyendo alegría y felicidad Ay, lunita santiagueña, fiel testigo de mi amor Ando triste y solitario y dispuesto a regresar Ay, lunita santiagueña, la ilusión no se cumplió Y quiero volver a mi pueblo Y escapar de esta prisión No conseguí lo que me vine a buscar Allí quedaron mi novio y mi mamá Quise traerlos pero sé que fracasé Ay, lunita, yo me quiero volver Quise traerlos pero sé que fracasé Ay, lunita, yo me quiero volver Ay, lunita santiagueña, fiel testigo de mi amor La ilusión no se cumplió Quiero volver a mi pueblo Y escapar de esta prisión No conseguí lo que me vine a buscar Allí quedaron mi novio y mi mamá Quise traerlos pero sé que fracasé Ay, lunita, yo me quiero volver Quise traerlos pero sé que fracasé Ay, lunita, yo me quiero volver ¿Dónde tú estarás con quien te hallarás, dulce amada mía? No puedo aguantar esta soledad No puedo aguantar esta soledad y vivir sin ti Como en aquello momento que tú me besabas y eras feliz Como en aquello momento que tú me besabas y eras feliz ¿Dónde tú estarás con quien te hallarás, dulce amada mía? No puedo aguantar esta soledad y vivir sin ti Cuando volveré de nuevo otra vez a besar tus labios Como en aquello momento que tú me besabas y eras feliz Como en aquello momento que tú me besabas y eras feliz Nunca yo creí que podía llegar a quererte tanto Tampoco pensé que si no estás tú no volveré a vivir Cuando volveré de nuevo otra vez a besar tus labios Como en aquello momento que tú me besabas y eras feliz Como en aquello momento que tú me besabas y eras feliz A ver los pasajitos no más A ver los pasajitos no más A ver, a ver A ver, a ver Quiero decirte cuánto es grande mi amor por ti Que cada día que pasa si no te veo no soy feliz De noche no hayo consuelo si no estás tú a mi lado De ti vivo enamorado sin tu cariño no sé qué hacer Quiero decirte cuánto es grande mi amor por ti Que cada día que pasa si no te veo no soy feliz De noche no hayo consuelo si no estás tú a mi lado De ti vivo enamorado sin tu cariño no sé qué hacer Siempre te sueño mi amor que a mi lado tú estás Pero me cuesta creer la verdad que es solo un sueño no más Pero me cuesta creer la verdad que es solo un sueño no más Pero es tan grande mi amor lo que yo siento por ti Que hasta tardaría mi vida, mi bien, solo por verte reír Que hasta tardaría mi vida, mi bien, solo por verte reír Siempre te sueño mi amor que a mi lado tú estás Pero me cuesta creer la verdad que es solo un sueño no más Pero me cuesta creer la verdad que es solo un sueño no más Pero es tan grande mi amor lo que yo siento por ti Que hasta tardaría mi vida, mi bien, solo por verte reír Que hasta tardaría mi vida, mi bien, solo por verte reír Que hasta tardaría mi vida, mi bien, solo por verte reír ¿Qué voy a hacer mi amor? Si tú no me amas más ¿Qué voy a hacer? Hoy me faltan tus besos otra vez Sin ti no soy feliz, quiero volverte a ver Para decirte que vuelvas a mi lado otra vez Loco yo estoy sin ti, porque no estás aquí Pero me cuesta aceptar la realidad De no tenerte de nuevo entre mis brazos Y besarte como antes y quererte mucho más De no tenerte de nuevo entre mis brazos Y besarte como antes y quererte mucho más ¿Qué voy a hacer mi amor? Si tú no me amas más ¿Qué voy a hacer? Hoy me faltan tus besos otra vez Sin ti no soy feliz, quiero volverte a ver Para decirte que vuelvas a mi lado otra vez Loco yo estoy sin ti, porque no estás aquí Pero me cuesta aceptar la realidad De no tenerte de nuevo entre mis brazos Y besarte como antes y quererte mucho más De no tenerte de nuevo entre mis brazos Y besarte como antes y quererte mucho más María Rosa se llama la mujer que yo amo María Rosa se llama la mujer que yo amo Con su cuerpo bonito y su forma de ser Es la mujer que siempre para mí quise tener Es la mujer que siempre para mí quise tener María Rosa es bonita, es dulce y cariñosa María Rosa es bonita, es dulce y cariñosa Sus ojos doluceros que alumbran mi vivir Y sus labios son fuego que queman mi existir Y sus labios son fuego que queman mi existir María Rosa se llama la mujer que yo amo María Rosa se llama la mujer que yo amo Con su cuerpo bonito y su forma de ser Es la mujer que siempre para mí quise tener María Rosa es bonita, es dulce y cariñosa María Rosa es bonita, es dulce y cariñosa Sus ojos doluceros que alumbran mi vivir Y sus labios son fuego que queman mi existir Y sus labios son fuego que queman mi existir Otra más Otra más A ti te canto, muñeca hermosa Porque eres dueña de mi vivir Yo hasta el cielo te entregaría Solo por verte a mi lado feliz Yo hasta el cielo te entregaría Solo por verte a mi lado feliz Nunca me dejes, amada mía Yo sin tus besos voy a morir Quisiera siempre estar a tu lado Y disfrutar de tus besos, mi amor Quisiera siempre estar a tu lado Y disfrutar de tus besos, mi amor A ti te canto, muñeca hermosa Porque eres dueña de mi vivir Yo hasta el cielo te entregaría Solo por verte a mi lado feliz Yo hasta el cielo te entregaría Solo por verte a mi lado feliz Nunca me dejes, amada mía Yo sin tus besos voy a morir Quisiera siempre estar a tu lado Y disfrutar de tus besos, mi amor Y disfrutar de tus besos, mi amor Quisiera siempre estar a tu lado Y disfrutar de tus besos, mi amor Otro beso, mi amor Otro beso, mi amor Y disfrutar de tus besos, mi amor Y disfrutar de tus besos, mi amor Quisiera siempre estar a tu lado Y disfrutar de tus besos, mi amor Y disfrutar de tus besos, mi amor Y disfrutar de tus besos, mi amor Linda porteñita, yo sé lo que te digo Fíjate en este chico, que está loco contigo Linda porteñita, háblame susurrando Que yo todos mis sueños, te los iré cantando Y esperaré por ti, te esperaré Aquí en el norte está mi cariño esperándote Y esperaré por ti, te esperaré No importa el tiempo, si al final el tiempo te ha de traer Linda porteñita, me mata tu figura Mis manos son de fuego, bailando en tu cintura Linda porteñita, que ganas de tenerte Y si es que estoy soñando que nadie me despierte Y esperaré por ti, te esperaré Aquí en el norte está mi cariño esperándote Y esperaré por ti, te esperaré No importa el tiempo, si al final el tiempo te ha de traer Música Y esperaré por ti, te esperaré Aquí en el norte está mi cariño esperándote Y esperaré por ti, te esperaré No importa el tiempo, si al final el tiempo te ha de traer Música En el jardín del amor, tú eres la rosa más linda Como un regalo de Dios, que hace feliz a mi vida En el jardín del amor, quiero ser tu jardinero Para llevarte agua fresca, cuando caliente el dinero Para cuidarte y amarte, yo quiero ser el primero Sé que el amor florecerá, con luz de luna crecerá Y un sueño ardiente de tu piel se escapará Sé que el amor florecerá, y la mañana traerá Un aire nuevo, otra dicha y felicidad Música En el jardín del amor, tú eres la rosa más linda Como un regalo de Dios, que hace feliz a mi vida En el jardín del amor, quiero ser tu jardinero Para llevarte agua fresca, cuando caliente el dinero Para cuidarte y amarte, yo quiero ser el primero Sé que el amor florecerá, con luz de luna crecerá Y un sueño ardiente de tu piel se escapará Sé que el amor florecerá, y la mañana traerá Un aire nuevo, otra dicha y felicidad Música Sé que el amor florecerá, con luz de luna crecerá Y un sueño ardiente de tu piel se escapará Sé que el amor florecerá, y la mañana traerá Un aire nuevo, otra dicha y felicidad Música Música Los santiagueños todos los años Van a la fiesta del señor del mail Para cumplir todas sus promesas Rezando en el santuario, felices han de salir Allá en mi pago, lugar milagroso Donde los santiagueños se van con fe y amor Frente a la iglesia, en esa linda plaza Yo siento que me abraza la fe dentro de mí Frente a la iglesia, en esa linda plaza Yo siento que me abraza la fe dentro de mí Ay, mis años de mailín Aquí en mi Santiago, mi canto es un festín Ay, mis años de mailín Rincón de mi Santiago, donde yo soy feliz Música Los santiagueños todos los años Van a la fiesta del señor del mailín Para cumplir todas sus promesas Rezando en el santuario, felices han de salir Allá en mi pago, lugar milagroso Donde los santiagueños se van con fe y amor Frente a la iglesia, en esta linda plaza Yo siento que me abraza la fe dentro de mí Frente a la iglesia, en esta linda plaza Yo siento que me abraza la fe dentro de mí Ay, mis años de mailín Aquí en mi Santiago, mi canto es un festín Ay, mis años de mailín Rincón de mi Santiago, donde yo soy feliz Música Ay, mis años de mailín Aquí en mi Santiago, mi canto es un festín Ay, mis años de mailín Rincón de mi Santiago, donde yo soy feliz Rincón de mi Santiago, donde yo soy feliz Rincón de mi Santiago, donde yo soy feliz Música 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 Quisiera estar a tu lado Música Música Quisiera estar a tu lado, y amarte toda la vida Música 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 Y con tu forma de mirar y de moverte Me vas enloquecer, 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 me vas enloquecer